Te queremos date, te queremos date Esta es la verdad, que es un marengue de diablo Que el demonio son los hombres, dicen todas las mujeres Que el demonio son los hombres, dicen todas las mujeres Hola Pichón Ay Pichón, yo no sabía que tú sabías bailar el baile de la mariposa Y si me ven cuero, que duro Ay Pichón, por favor Ay Pichón, tú no sabías que cuando yo me estaba bañando Sí Me estaba cayendo granizos así Y me di cuenta que no son tan fríos Es verdad Sí Tú sabías que mientras tú te estabas bañando Yo te estaba brechando Y me di cuenta que tú no eres rubiana ¡Ay! ¡No vas a escudiarlo! El infierno Sí, el infierno Mira, yo necesito hablar de negocio con tu papá Con mi papá El diablo está ahí Está ahí Y está comprando los dobles sueldos Ah, eso es lo que... Ay, yo quería decirte lo Porque si lo digo allá en el canal Todo el mundo arranca para acá Ay, sí Porque la gente lo está vendiendo dos veces El doble sueldo Dos veces Porque se van a una financiera Lo venden y van a la otra Juyendo Porque como no se comunican No, es que doble sueldo Hay que venderlo dos veces Hay que venderlo dos veces Entonces, como se lo lleva el diablo Después que lo venden Entonces, ella viene directamente ¿Quién es que va a negociar el doble? Ahí viene Puedo, puedo cruzar Estoy comprando doble a dos manos Voy a vender el doble Voy a vender el doble Voy a vender el doble Ay, qué bien, qué bien, pichón Ok, ¿cuánto es lo que tú quieres? A ver Ahí tiene cuatro mil pesos ¿Cuatro mil? ¡Tan ching! ¡Ay, qué ching! ¡Ay! Yo creía que ganaba más Cuadré, cuadré, cuadré ¡Guau! ¡Déjame ver eso! Cuadrame, mírala, ahí está bien Pero Sí, ya cuadrame Hablando de diablo Yo soy malo, pero no tan malo Hay que tener conciencia Para vender su doble ante el sueldo Sí El día de la cena Los niños ¿Qué tú le vas a dar de comer? Eso es bueno No, su comida normal Su pollo, su leche Pero si vendiste el doble ahora ¿Con qué diablo le va a comprar? ¿Pero cuál doble que tú estás hablando? El doble sueldo Ah, no el doble sueldo Ay, el nobel, el nobel festival El doble de Tito Rojo A veces se lo lleva el diablo A veces se lo lleva el diablo A veces se lo lleva el diablo